Música Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Cindy, hoy estamos en Decathlon, mi deporte pasión es el cross training y hoy les vengo a dar 5 consejos para crear hábitos deportivos. Uno, debo encontrar mi deporte pasión, ya sea salir a correr, montar en bici, ir al gimnasio, recuerda que este deporte debe ser un deporte que te guste mucho, que lo hayas visto en algunas personas y que te motive a hacerlo cada día. Segundo, debo tener metas claras y concisos para mi deporte, tengo que tener metas a corto, a mediano y a largo plazo, mi primer meta será encontrar ese deporte. Segunda meta, debo realizar mi deporte por lo menos 2 o 3 veces a la semana y a largo plazo sería que este deporte lo realice por lo menos durante un mes. Tres, debo crear un horario de deporte, ya sea en la mañana o en la tarde, según lo que te quede más fácil. Tres, puedes poner alarmas en tu celular para que te recuerde hacer ejercicio o el lugar donde practiques deporte puede quedar de camino a tu casa o de camino hacia tu trabajo. Cuarto, no debo buscar excusas o barreras mentales para no realizar mi deporte. Recuerda que siempre va a haber algo que te dice no hoy, no mañana y así sucesivamente. No las busques, simplemente haz deporte. Quinto, debo rodearme de personas que hagan deporte, que me ayuden a ser cada día mejor y a que mi deporte se prolongue en el tiempo. Recuerda que el tiempo no debe ser un limitante para realizar deporte. Recuerda que si puedes ir a tu trabajo, no en servicio público, sino en bicicleta, es una nueva estrategia para poder empezar a hacer deporte. Recuerda que también todos los hábitos necesitan de un esfuerzo. Si necesitas salir media hora antes de tu casa, empieza a colocar alarmas desde antes para poder realizarlo con más efectividad. Dentro de los beneficios que nos trae el deporte está mejorar nuestra salud, vernos mucho mejor y sentirnos bien con nosotros mismos, crear comunidades nuevas deportivas y ser felices. Recuerda que para empezar en un deporte no debes gastar mucho dinero. Recuerda que primero debes empezar leyendo sobre ese deporte e ir a una comunidad donde te puedan hablar de esto. Recuerda que puedes venir a nuestras tiendas Decathlon o a nuestra página web y encontrar todos los consejos para que empieces en un nuevo deporte. Y hasta aquí amigos de Hogar TV, los consejos para crear hábitos deportivos. Recuerden que los esperamos en nuestras tiendas físicas y por medio de nuestra tienda virtual www.decathlon.com.co nuestro Instagram Decathlon Raya al Piso Colombia. Recuerda que las tiendas físicas y por parte de abajo. Y hasta aquí amigos de Hogar TV, los consejos para crear hábitos deportivos. Recuerda que no se transitioned a través de las tiendas físicas y por medio de nuestra tiendas físicas. Recuerda que la tiendas firmly a los tiendas que se integran a las tiendas físicas,